¿Dónde está Salgado? No estás acá. Esta es la letra de Nino. Esta es la letra de Nino. Esta es la letra de Nino. Tengo este corazón que sabe exactamente dónde. Voy jugando el juego, se parece al amor, calentando el cuerpo y partido siempre. Pero sobre todo quiero que tu brillo, mi amor, se encargue de saciar esta ambición. Ella está entrenada para hacerte volar, para esperar quiete ese gol que le traerá lo que desea sobre todo de vos. Y que no te descuentes lo mejor del lujo hueco en esta vida de hoy. Parece importante y parece ser mejor dejarlo así porque mover el timón. Ya vendrá el tiempo de decir adiós. Ya vendrá el tiempo de decir adiós. Esta es la letra de Nino. Esta es la letra de Nino. ¿Qué pasa? Mirá, esta es la letra de Nino, la reconozco ¿Vos la reconoces? A ver ¿Qué está pasando, Toto? ¿Qué acabo de ver la letra de Nino y me agarró como un veído? ¿Qué acabo de ver la letra de Nino? No somos nada Me imagino Nino formaba parte de este proyecto porque no vio que figura en ningún lado No, eso no tiene nada que ver porque Trabajamos tanto tiempo juntos Teníamos tanta confianza que Él podía tener sus negocios fuera de la sociedad y yo también Cuando vi Soleta, te juro por Dios, que sentí como que me bajaba la presión ¿Podés seguir sola? Por supuesto Sabes lo que te agradezco ¿Quieren tomar un vasito de agua? No, gracias Los hice entrar justamente para evitar una pelea en el pasillo Lo que menos necesita el club en este momento son escándalos ¿No les parece? Yo no sé qué problema tienen ustedes Pero de repente si podemos hablar del conflicto Quizás yo los pueda ayudar Mirá, yo no sé qué hago acá adentro Porque no tengo nada que ver con ellos Y por lo que tengo entendido, vos estás acá Para tratar de afianzar al equipo Así que te pido por favor que te limites a lo deportivo y nada más Bueno, pero vos crees que si hay algún problema entre vos y el flaco ¿Eso no influye en el equipo? Yo problemas con el flaco no tengo No tengo Así que me voy, no tengo nada más para decirte ¿Qué cagón que sos? Te lavan las manos ¿Cómo que no tenés nada que ver con el flaco? Hipócrita De este quilombo está saliendo ileso Pero sos uno de los responsables, ¿sabes? Calmate No me toques, no me toques No me digas lo que te hago No tengo que hacerlo decir ¿Ok? ¡Callate la boca ahora! Y vos no sos inocente de nada Acá los únicos inocentes son mis hijos Y los voy a defender con uñas y dientes, ¿sabes? Calate la boca Yo no me callo nada No te hagas el machito ¿Vos te pensás que la doctora no se dio cuenta que sos el amante de mi marido? Bueno, calmate, le estás diciendo pelotudeces ¡No me toques, pelotudeces, imbécil! ¡No me toquen! Ay, hijo de puta Hola Hay un tipo encapuchado en la puerta de mi casa ¡Súban, ya! ¿Qué pasa, Marga? Estoy acá en la puerta ¡Andate de acá! ¿Cómo? ¡Andate de acá! ¡Hay un tipo atrás tuyo! ¿A dónde? ¡Estás loca! ¡No hay nadie! ¡Hay un tipo encapuchado que está atrás tuyo! ¡Andate de acá! ¡No puedes estar loca, parla! ¡No hay nadie! ¿Cómo vas a ver? Mamá, no estoy mirando por la cámara ¡Andate! Dejarte de joder, te digo que no hay nadie, dime Mamita, por favor, te van a empujar para adentro Te van a meter para acá ¡Andate a tu casa! Bueno, basta Vení acá ¡Vení acá! ¡Vení, abuela, abuela, abuela! ¿A dónde? ¡Vení acá! Bueno, tranquila ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Un tipo se fue corriendo por la escalera Un tipo encapuchado con una campera ¡Vayan! ¡Valú! Te juro, por Dios, que lo hice Bueno, bueno Ya está, ya está, tranquila Tranquila Chiqui, pará Ah, ¿qué, qué pasó? Eh, vas a ver a la psicóloga Está haciendo entrevistas ahora Ah, porque yo tenía este horario Pero bueno, si está ocupada Me voy a tomar algo, ¿la avisás? No, bueno, pero por ahí termina rápido ¿Querés que nos sentemos un ratito acá? ¿Cómo estás de la pierna? Mejor, estoy Estoy mucho mejor Bueno, si fuese por mí ya estaría Jugando Pero El médico no me deja, che No, no me deja Igual Te lo digo vos porque tendrías que hablar Me parece que se está zarpando De cuidadoso, ya está O sea, no sé si para jugar el partido Pero para empezar a moverme Bueno, vos fuiste medio kamikazón Siempre para recuperarte de las lesiones Fue medio kamikazón Kamikaze ¿Y ¿Seguís con la idea de irte a vivir afuera? No sé No, pero Porque Estabas contento cuando empezaste a jugar acá Bueno Yo Pensé que te querías quedar Estaba ilusionada yo con que te quedes igual Pero No te lo digo como Presidente del club Te lo digo como alguien que te quiere Y mucho Yo me tuve que bancar A enterarme como me enteré Que me engañaste durante diez años Y tengo que salir a hablar Y dar explicaciones a la prensa, flaco ¿Qué te pasa? Mira, Lili Yo te entiendo Y entiendo que estés enojada Pero no lo culpes a él ¡Cállate la boca! Él no tiene la culpa de nada No lo culpes a él ¡Cállate la boca! Si yo me banqué Todo lo que me banqué Estos diez años Y todo este tiempo Fue por nuestros hijos Pero hasta acá llegué Todo tiene un límite Yo no me voy a bancar Que este pibe me mire así Y que diga en mi presencia Que no tiene nada que ver Con esto que nos está pasando Bueno, por favor Hablemoslo en privado Acá no En el club no Te lo pido, por favor En el club no En el club no ¿Qué es lo único que te importa? ¿El club? ¿Las apariencias? Mira, flaquito Desde el momento que abriste la boca Se acabaron las apariencias Se acabó la privacidad Y te digo una cosa No me presiones Porque voy a explotar, ¿sí? Se me va a acabar la paciencia ¿Tan bajo cotizás Que te pagan en especias? Digamos que la canasta básica Está muy cara Eso que no tenés que alimentar Demasiadas bocas, ¿no? Me gusta hacer caridad ¿Caridad con plata de otro? Caridad al fin ¿No vas a botanar con el patrón? Se verá, dice ¿No vas a botanar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no puedo hablar. Y de verdad no te voy a mentir, pero... Estoy muchísimo más complicado de lo que vos te podés imaginar. ¿Pero por qué no podés hablar conmigo? ¿Podés contar conmigo y hablar conmigo de lo que sea, Cristian? ¿Por qué no? Cristian Flores. Cristian Flores, adelante. Margie, ya pasó. Margie, ya pasó. ¿Entendés que yo me muero? ¿Entendés que yo me muero? No. No, 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 no. Dejá, 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 tranquila, yo voy. Llárate tranquila. ¿Sí? Hola. Señora, no vimos a nadie. Ya se habrá ido. Recorrimos todo el edificio. Dice que no vieron a nadie. No sé, no me importa que se queden ahí. Nadie se mueve donde está. Está bien. Bueno, está bien, gracias. Escúcheme, por favor, ¿se quedan ahí en la puerta? Porque puede volver a aparecer. Sí, sí, sí. Mi compañero se queda en la puerta principal y yo me quedo acá. Quédese tranquila. Gracias. Se van a quedar ahí. No, es que no sé qué hacer, te juro. No sé qué hacer. No, ya sé, no. ¿Por qué no te venís al hotel conmigo? Vas a estar más tranquila ahí. No sé, hay un montón de gente circulando, no me voy a... Me da inseguridad estar ahí con tanta gente, ¿no? Bueno, pero algo tenés que hacer, Marga, por favor. No te podés quedar acá encerrada. ¿Y si llamás a la policía? ¿Toda, boluda? Realmente, te pregunto, ¿no pensás... Antes de hablar, no te das cue... ¿Qué hago yo? Llamo a la policía, voy a la policía y le digo, mira, me siento que me están acorralando y la estoy pasando como el orto porque mate a Giselle López. Y no... No, es una boludez lo que planteás como solución. Bueno, bueno. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Yo voy a atacar. ¿Serías casada con el flaco? ¿Tenés el divorcio? No voy a hablar con nadie. ¡No me toques! Hay rumores de que siempre fuiste en la pantalla de su vida. Siempre vas a preguntar lo mismo, estúpido. Nunca respondiste. No, te voy a contestar. ¿Qué piensan los chicos en el colegio de repercusiones? ¿Tus padres? ¿Cómo era de novio con vos? ¿Supiste alguna vez que era homosexual? ¡Va! ¡Va! ¡El pie, che! ¡Pará que lo pisaste! ¡Pará que lo pisaste! ¡Lo pisaste! ¿Qué carajo lo hizo? ¡Pará para! Estamos trabajando, ¿sabés? ¡Apulés a parar seguramente con la contrapalada! ¿Qué... ¿Qué quilombo, no? Con el... Bueno, no sé cómo... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo doctora o no sé? Solamente Giselle. Está bien. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vos. Sos el líder del equipo. Sí, bueno, el líder... El líder es como... Ah, bueno, sí, Cristian. No es soberbia admitirlo. Está bien. Y contame, ¿cómo... ¿Cómo es? No sé, ¿cómo reaccionaste vos con... Con la revelación de Ribeiro? ¿Te sorprendió? No, no, yo... Yo ya lo sabía. ¿Hace mucho lo sabías? Sí, sí, hace... Sí, mucho. Sí, pero yo sé distinguir a mí, la verdad que no... No me afecta lo que él sea o lo que decide hacer. No... No me genera nada. O sea, a mi amigo lo respeto, punto. Igual, si vos necesitas ayuda para... Con mis compañeros que no lo pueden aceptar, Contás conmigo, yo no tengo problema. Suenas muy liberal. Contame, ¿cómo está tu lesión? Todavía no podés jugar, ¿no? No. No, casi, casi ya ni me duele, Pero el médico dice que no puedo jugar. ¿Y tu relación con Lalo? Porque me informaron que fue él El que te provocó la lesión. ¿Cómo está eso? Ah, bueno, el pendejo se equivocó, este... Son cosas que pasan... Son cosas del fútbol, bueno, vos sabrás. No le guardás rencor. Soy futbolista. Y estas cosas pasan... Pareces una persona... Muy tranquila. Pensando... En todo lo que te pasó. Y te pasa. Te parezco tranquilo. Sí. Tranquilo. O tenés... La suficiente fortaleza para poder ocultar... Lo que verdaderamente te pasa... Y lo que verdaderamente... Sentís. Yo sé, flaco, que vos estás lidiando con muchas cosas, Pero la garantía de Lalo ya está firmada... Y a mí me llama poderosamente la atención el precio del alquilar. ¿Hay algo más que tengan que saber? Mira, Marcelo, yo no sé qué alquiló. La verdad yo no fui con él, no... No lo sé. Igual pensá que él está viviendo lo de Tato. Quizás pico alto y quiere algo así, no sé. Bueno, disculpame, flaco, pero las últimas semanas estuve viviendo en la pensión del club. Me parece raro que se haya buscado ese departamento solo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tuve un problemita afuera con la prensa, ¿sabés? Pero, vale, contame, ¿qué pasó? Pise un periodista. ¿Eh? Es que ellos me estaban preguntando cosas y yo no quería contestar, entonces se vinieron encima del auto y yo... Está bien, está bien, está bien. Le piso el pie a uno. No, 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 no. Escuchame, no, está bien, no te preocupes. No es ni la primera vez ni la última. A veces lo hacen para sacarte plata. Hagamos una cosa, vamos para allá de si me ocurrió algo. Vamos, vamos, tranquilo. ¿Qué haces? ¿Tiene algo que puede servir? Hubo un blog, no sabes lo que me hacía falta de esto a mí. Apectacular. Es evidencia, Torres. Sí, está vacío. ¿De qué me hablas? Quiero que le hagan un prestaje en este blog que escribió Mirta. Quiero saber si hay algún orden en especial. Dale, lo mando a analizar. Ahora, es importante. Ahora voy. ¿Con quién está hablando? Con superintendencia. No, no quiero hablar. Es un lío bárbaro. Le están lavando la cabeza hace un par de días porque no hay resultados. Se piensa que nosotros todos nos estamos rascando el ombligo, ¿viste? ¿Quién es la culpa de todos, Reganti? La pelotuda de Reganti que paga el pacto de todos. ¿Pero la culpa la tiene, Reganti? ¿Eh? A ver, conté siempre. ¿La tiene, Reganti? No, la tienen esta magna de inoperantes que son ustedes que jamás han puesto preso a alguien. Unidad de elite. Por favor. Ataca el movimiento. Vos, que atiquita no te dice nada. Sinceramente les digo, yo no los aguanto más. No, la verdad que no. No, no puedo creer. No puedo creer que sean... Pero hay que... Vos, ese pelo, mañana, rapado, lo quiero. ¿Me entendés? ¿Qué logro tuvieron desde que yo estoy acá? ¿Qué logro? A ver, a ver, dígamelo. ¿Se entrenaron? ¿Hicieron gimnasia? Nada. Los veo siempre ahí, sentados. Ahí, cabrón. ¿Cuántas veces te dije que no quiero verte con esa campera blanca y colorada? ¡No quiero verte más! ¿Ustedes qué creen que la sociedad espera de nosotros? Me gustaría hablar solas con usted. Tengo algo que puede llegar a servir. ¿Puede ser? Tengo algo que puede llegar solas con usted. Hola. Sí, él habla. ¿Por qué asunto es? A ver, repítame de vuelta la patente, por favor. Gracias. ¿Tengo una punta? No, ya revisé todos los cuadernos, las agendas viejas de Salgado. No aparece ninguna pista. Bueno, repasemos una vez más. No quiero que se nos escape nada. Una vez más, bueno, revise esto, que yo se lo revisé. ¿Hola, sí? ¿Torres? Sí, ok, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue eso? Ok. Busquen huellas en el auto, a ver si podemos descular algo más. Y me avisás apenas tengas algo, ¿eh? ¿Qué pasa? Encontraron el auto que atropelló a Marga. ¿Qué era de Gumbarra? No, de Felipe, el secuaz de Nino. ¿De Nino? Eso sí que es una sorpresa. ¿Por qué Felipe quería matar a Marga? ¿No sería una orden de Nino? ¿Esperamos a alguien? No, la verdad que no. Laura tiene llave. A ver. Yo me ocupo. ¿Qué haces? Hola. Hola. ¿Qué haces vos acá? Pasá, pasá. No, es que Laura de vez en cuando nos presta su departamento para... Pasá, pasá. ¿Está Laura? Para trabajar. No, no está, no. ¿Qué tal? Perdón que vine sin avisar, ¿eh? No, no, por favor. No, Laura no está, pero te podés quedar acá con nosotros, esperarla, ¿eh? Sí, yo en realidad pasaba para ver si sabían algo, si tenían alguna novedad de papá. No, lamentablemente hasta ahora no tenemos nada. Estaba por hacer un té. ¿Querés tomar uno? Dale. ¿Sí? Pasa que Laura es especialista, tiene como varias variedades, valga la redundancia. Y si querés, acompáñame y te doy el que más te guste, ¿sí? A ver. Acá abajo de mi, ¿no? No, estaba por tomar usted, ¿querés uno? Ah, dale. Le acabo de hacer un recado, ¿eh? Chantum. Bueno, estoy muy ansioso, jamás tuve una profesional como vos a mis servicios. Bueno, me alegro de poder prestarte mis servicios. La verdad es que tuve una sorpresa de último momento. Soy todo oídos. Lalo. En la entrevista se mostró bastante seco, pero después tuve una agarrada con Lili en el pasillo. Yo ya estaba discutiendo con Ribeiro y los hice pasar a los tres. ¿Estuviste con los tres? Sí. Qué bueno. ¿Quién mató a Mirta? No lo sé. Pero Ribeiro no tiene la personalidad de un asesino. Y Lili demuestra ser una mujer aparentemente frágil, insegura de sí misma, muy pendiente de lo que dicen todos los demás. Pero a partir de las presiones que está viviendo, están empezando a aflorar otros aspectos de su personalidad. ¿Cómo es eso? Que durante la entrevista tuvo un clic. Se desbordó frente a la seguridad y la impunidad que demostró Lalo y lo enfrentó. Y evidenció que Lalo y Ribeiro eran amantes. Me encantan las mujeres en crisis. Es un buen momento para hacerlas caer. ¿De qué estás hablando? De hacerlas pagar por lo que hizo. ¿Y Lalo? Bueno, ahí nos estamos metiendo en un terreno caliente, te diría. Porque Lalo es un tipo muy manipulador. Yo no me confiaría en él. Para mí es un tipo peligroso. Bueno, pero debe tener un punto débil, un tanglón de Aquiles donde uno puede golpear y hacerlo caer también. Es muy soberbio. Muy narcisista. Cree que nada lo va a frenar en su camino al éxito. ¿Y en este caso vos me podrías ayudar para hacer la mierda? ¿Sí? Lo voy a intentar. ¿Los amigos de Lino son mis amigos? Sí, Lino. Te lo doy. Todo tuyo. Mire, se nos está complicando llegar a él. Y yo propongo que el asesino venga hacia nosotros. Está bien, mi amor. Mirá, mirá, que dijiste una verdad así grande como una casa. ¿Qué querés que haga? ¿Que ponga una visión en el diario? Algo así. Laura, yo tengo que profundizar en la investigación. ¿Entendés? Eso es lo que tenemos que hacer acá. No es hacer papelones. Yo lo único que propongo es ponerle una trampa al asesino, nada más. ¿Ah, sí? ¿Y por qué caería? ¿Y por qué no lo convocamos en televisión? Mi amor, mirá, andate, por favor. No, 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 no. Yo lo único que estoy diciendo, escúcheme bien. Lo único que estoy diciendo es que usted tiene que dar una entrevista en el noticiero diciendo que se encontró el arma del asesino y que en este momento se están haciendo las pericias. ¿Ah, sí? ¿Y qué va? No, y yo en ese momento voy a estar en la casa de Tato y voy a ver la reacción de alguno de ellos. Si alguno de ellos es el asesino, se va a tener que exponer. Alguna pista me puede llegar a dar. ¿Te comprendes? Sí, ¿cómo lo tienes que comprende? Te comprendo perfectamente. Y yo quedo como una recontra pelotuda en la televisión. ¿Y tiene alguna otra idea? ¿Qué? ¿Qué? Cristian, estamos en vivo. ¿Esos serían los resultados de tus estudios? Sí, sí, sí. Son unas plaquitas, son unas plaquitas. Tu lesión sería más grave de lo que están comentando. ¿Esto es cierto? No, yo no puedo. La verdad que no puedo hablar de esto. Es confidencial, no puedo. ¿La próxima temporada vas a estar en el club? Es lo que estamos tratando de arreglar. Todavía no hay nada concreto, no tenemos absolutamente nada concreto, pero se va a hablar ahora cuando se termine el campeonato. ¿Cómo estás anímicamente? Bien, bien. Estoy muy bien. Estoy perfecto. ¿Hay propuestas para un equipo de Europa? Se están hablando. ¡Se va Lili Ribeiro! Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? No sé, primero hacer todo lo posible para averiguar quién me está haciendo esto y después ocuparme de hacerle saber que conmigo no se jode. ¿Quién puede ser? No sé. Es alguien que tiene grabada la voz de Giselle. ¿Quién? No sé. ¿La policía? ¿No te parece que la policía va a saber todo esto, va a tener esta información y no me va a meter presa? A Christian lo metieron preso por un crimen que no cometió y ellos sabiendo esto me van a dejar suelta. ¿Y entonces Tato? Tato. Yo creo que sí. No, Tato, no. Tato no puede ser nunca porque si él supiera me denunciaría para poder limpiar los cargos contra Mirta. Si él amaba a esa vieja de mierda, daría todo lo posible para hacerla quedar bien. Aparte, ¿qué gana Tato jodiéndome la vida así a mí? No es tan morboso. Ni no era morboso. Pero está muerto. Sí, está muerto. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero se me pasó por la cabeza. Ese sí que era jodido, ¿eh? No me hubiera extrañado que fuera él. Bueno, pero está muerto. Ya lo dijimos, ahí... Mía puede tener grabada la voz de Giselle. ¿Por qué? ¿Porque querría vengarte de la amiga? O porque me quiere borrar del mapa para quedarse con Christian. Marga, me parece que te vas al carajo. Puede ser. Sí, yo creo que sí. ¿Quién, entonces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Podés pensar? Pájaro, ¿me podés decir qué carajo está pasando? Eh, no, nada, nada, nada. Nada, Lili tuvo un problemita. Pero no, no, ya está. Se me ocurrió una cosa, hicimos algo, se fue tranquila, ya está. ¿Pero qué problema? Bueno, papá, esto es tío, porque se tiran un problemito, olvidate. No, pero dale, decime por lo que es problema tú. Ah, pisó a un fotógrafo. La puta madre que lo arrepiento. Pero ya está, ella siguió a un fotógrafo, pero pará, no la lle... Edu, no es el mejor momento para que la llames ahora. Ya está, ella se fue, está tranquila, ya está. Tenés razón, que se llevó un día de mierda, perdona. No, gracias. Empezamos. Sí. Todo bien con el flaco, ¿viste? Pero a mí la confesión que hizo me tapó de problemas, ¿qué querés que te diga? Los esponsores se me van a la mierda, los barras están por cagar atrompadas a todo el mundo, escriben por todos lados que los de Cristal son putos, ¿viste? Podría haber esperado a terminar el campeonato también, ¿no? Y bueno, el flaco... tendría sus razones para confesar ahora y no esperar, ¿o no? ¿Arreglaste la entrevista? Sí, mañana. En diez minutos tiene el punteo de las cosas importantes que tiene que decir. ¿Corre? Sí. ¿Se sabe algo del KIA? No, nada. ¿Qué hace la del cuarto piso llena de bolsas de la peletería? No puedo creer. No, de verdad te admiro, porque que puedas mirar esas pelotudeces con los quilombos que tenemos, no se entiende. Ah, bueno, nena. Ay, bien, suelta. ¿Sí? Señora, necesitaría ir al baño. Ah, bueno, pero el de acá no lo puede usar, ¿por qué no va al Zoom en el subsuelo que hay uno que sin ningún problema va a poder utilizar, ¿sí? Bueno. Bueno. ¿No se cree que tengo un baño público en mi casa? No, pero... ¿Qué sos girada? ¿Qué te molestaba? A ver qué pasa. Pero me molesta, que va a estar entrando gente y saliendo, estos pies, yo qué sé. ¿Dónde vi? ¿Qué te pasa aparte a vos? ¿Que te gustó el tipo? Sos capaz. Sos capaz. Marga, Marga, vení. Charre puta madre que lo parió. Justo ahora se va al baño, hijo de puta, cuando lo necesito. ¿Qué hacemos? Peñaca. ¿A dónde? Peñaca. Peñaca, loca. Te paro, saco y haces lo que yo te digo. ¿Qué? ¿A dónde va, Marga? Por favor, chica. ¿Qué mujer? Yo te sé. ¿Cuál es esto? Abrí el cuarto. Voy a ser mierda. O que te diga, abrí la puerta. A la una. A la dos. Abre. ¿Pero qué haces, tarado de mierda? Entrá para acá. Entrá acá, tarado. Entrá acá, tarado. ¿Qué le pasa? ¡Hijo de mierda! Pero sos idiota, penejo. ¡Cagué toda! Rico, ¿no? Está bueno, gracias. ¿Pasó algo? No, Laura. Perdóname que te hayamos invadido la casa, pero quería evitarme la departamental porque el taladro me perfora. Ah, no sabe cómo estaba Bob. ¿Sí? Mejor que no fue. Por suerte la dejé un poco más tranquila. Yo tampoco soy bienvenido ahí, así que mejor. Me taladra, Mar. ¿Cómo estás, Marle? Acá, esperando. ¿Te enteraste lo del auto? ¿Qué auto? El auto que atropelló a Marga. Apareció. Era de Felipe. Tiene huellas de Nino. ¿De Nino? Sí, sí, de Nino. Lo abandonaron después del ataque. El volante tiene huellas de Nino. Él la atropelló. A mí nadie me dijo nada de esto. Le avisamos a Torres. No dijo que estabas a full con Rian. Justamente por la muerte de Nino. Nadie me pudo avisar. No, gritarle a Torres. No me grites a Nino. Pero que, perdón, a mi papá, ¿quién lo está buscando? No, no. No, porque veo que están todos haciendo otra cosa que en otros casos. Y a ver, ¿en qué va a ser, Marle? Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. Estamos esperando una señal de él para encontrarlo, te lo juro. Marina, por favor, tranquilízate. Perdóname. Perdóname, perdóname. Ya está. Bueno, bien, ¿en qué estábamos? Lalo. Lalo, te aclaro que no tengo ni el tiempo ni la paciencia para esperar, para hacerlo mierda. El daño psicológico ya está hecho. Pero para profundizar ese daño necesito escarbarlo a fondo. Nino me convocó para esto. Bien, entonces vas a tener que trabajar mi ansiedad. Porque si fuese por mí, ya lo mando a que le rompan las piernas y le arruinamos la carrera para toda la vida sin que pase por el diván. ¿Qué te reís? De ti, la verdad que los huesos rotos nunca fueron dignos de tu creatividad, Tato. Pero quédate tranquilo. Porque en poco tiempo más, Lalo se va a convertir en un botinero mantenido por el flaco. Y ahí sí que se te va a hacer agua la boca. No hay peor daño que el que pueda producirse a través de la mente de las personas. Si vos querés comerte tu plato de la venganza bien frío, este es el camino. Piénsalo, Tato. Piensa. Giselle es una de las mías. No nos va a fallar. ¿Y sabes por qué? Porque le gusta lastimar. Gana. Es eso, ahora que están ustedes estoy más tranquila, pero la verdad es que tengo miedo. Estoy asustada. Sí, sí, sí. ¿No te digo que estuve a punto de partirme la cabeza con un raquetazo? Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando y la verdad es que no sé. ¿A dónde vamos? Si son dos semanas, ¿cuánto más puede quedar? No, no sé, yo no me quiero quedar en esta casa, Cristian. Estoy asustada. Te estoy diciendo que tengo miedo. No me quiero quedar acá, sí. ¿Y por qué no prueban lo de Tato? Digo, no, yo sé, yo estoy al tanto de toda la historia y todo, pero... Por ahí van ahí, están ahí, hay gente, es una casa grande. Vos te sentís más tranquila, más acompañada. Tiene seguridad, tiene alarma, reja electrificada, toda la pipa. De última, en la noche, te levantás con la raqueta, se la das al Tato por equivocación y nos haces un favor a más de uno. Perdóname, Laura. No. No, si no me quise meter en su trabajo. Pero está bien. Yo sé que hacen igual todo lo que pueden. No, pero yo lo sé, en tu lugar haría exactamente lo mismo, me metería. Yo me siento muy... muy culpable por no encontrarlo. Y me siento muy impotente también. Sí. Sí, yo también es como que trato de hacer algo para ayudar, pero no sé bien qué hacer. Lo que lo estás haciendo, te juro, me está dando mucha fuerza a mí. Te juro de verdad. ¿Pensás que va a aparecer? Sí. Pasó mucho tiempo. Sí, pero hay que pensar que cuanto más lo muevan, más pistas va a poder dejar tu papá. Y así va a poder escapar, nada más tenés que confiar en él. Ese sabe todo de los trucos, ¿eh? ¿Y si la está pasando mal? Mira, por lo general, los secuestrados se paralizan, se aterran, pero tu papá sabe cómo actuar en este tipo de situaciones. Confía en él. No, mira que no es el mejor día. ¿Para qué te sacas metido, querido? Pero lo que es la televisión, estás hermoso. ¿Qué, Pitu? ¿Qué te pusiste, eh? No me tomes el pelo, te lo pido, por favor. ¿Qué quieres? Ya, ya, rapidito, vamos. Estuve avanzando en el atentado contra Marga. Identificamos al auto, analizamos las huellas. ¿Pero que te es el culpable? Sí. Fue Nino y se secó a Felipe. ¿Qué Nino Paredes? Pero están todos... Sí, Nino Paredes. Y nosotros fuimos contra los barras. Nos equivocamos. Bueno, pero las barras lo habían amenazado al Chiquiflores. No hay Nino Paredes. ¿Qué motivo tendría él para matar? Bueno, motivo de despechos. Se sentiría despechado. Acá hay un motivo pasional. Nino suponía que el hijo que iba a tener Marga era de él. ¿Y qué Marga le estaba mintiendo? Pero qué manga de pelotudo, viejo. Esto parece un programa de chiquiflores. Pero con muertos de verdad. ¡No, no sé, no sé, no sé! Aparece la televisión y ya están en orden. Y no sé por qué reaccioné así, la verdad. Y tampoco quiero pensar por qué hago todo lo que hago. Hasta acá llegué. ¿Y sí? Igual estoy más tranquila, voy a ir a lo de Nazarena. ¿Te acordás de Naza? Ajá. Bueno, ahí no va a ir nadie. Ajá. Igual mira que sos la única que sabes. No digas nada, Margarita, por favor. Ajá. Estoy recaliente, la verdad. Prefiero en este momento no verlo, no hablar por teléfono, nada, porque va a ser peor. Ajá. ¿Vos me escuchás que te estoy hablando? Ajá. ¿Estás ahí con él? ¿Está ahí? Ajá. Ay, Marga, ¿me ayudás en este momento? Por favor, te lo pido, no digas nada, ¿eh? Ayúdame, amiga, ¿sí? Sí. Obvio. Después hablamos. ¿Querés? Te mando un beso. Gracias. Perdón, ¿eh? Pero viste que mi mamá es un chahuegos importante. No, 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 está todo bien. Bien, perdoname vos a mí, pero me gustaría saber si viste a Lili. ¿Para eso viniste hasta acá? Es que no la ubico, Margarita. No, pero digo, me hubieras llamado por teléfono, porque te comes el viaje hasta acá sin... Te comes. Cuando digo te comes, no es te la comes, porque todo el mundo te ve esta... La verdad, no, 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 no la vi, no. A ver, a ver, es raro porque la estoy llamando y no la ubico. No sé si me entendés. No, 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 no sé. Eh, que es igual raro, o sea, no sé si la palabra raro es la que va en esta situación, ¿no? Digo, después de los últimos acontecimientos, raro, no sé si justo encaja. A ver, Margarita, la estoy llamando a la casa de los viejos, no está, los viejos no saben nada. ¿Vos sabés algo? ¿Vos sabés dónde la puedo encontrar? No, la verdad que no. ¿Te puedo pedir un vaso de agua? Gracias. Elegiste el mejor día para venir a visitarme. ¿Ah, sí? Sí, sí, vos sabés que estoy hablando toda la mañana de vos. Y esto grabátenlo en la cabeza, ¿eh? Es increíble cómo estás moviendo el mercado de pases, como antes. Ah, está perfecto, de buenas ofertas. Bueno, para que vayas disfrutando de alguna manera cuál va a ser tu futuro, estuve charlando con un club francés. ¿Y estaríamos hablando de qué club? Tranquilo, paso a paso. Eh, Descartes Rusia, ¿no? Eso está muy bien. ¿Y sabías que tu mujer se muere por la moda parisina? Sí, ¿sabés qué? Estaba un poco al tanto, pero no, no mucho. Este, bueno, estábamos hablando de Francia directamente. Sí, pero no te voy a contar más nada. Nada. Tranqui. Está muy bien. ¿Sabés qué, Tato? Te cambio de tema y necesito pedirte un favor. Lo que quieras. ¿Te necesites? No, porque viste con todo este tema de marga, que estamos complicados, está peligroso y... Y la verdad que yo ya, medida de seguridad, no tengo muchas más para tomar. Y la única que se me ocurre es que hasta que nosotros... No, vayamos. Me parece que estaría bueno si Marga y yo estamos acá. Digo, si podríamos vivir acá. Digo, me parece que estábamos. Justo, como sí. No. Sí. Ah, qué? Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ay. Ah. ¿Qué haces? ¿Te pasas pelado? ¿Por qué me hablás? ¿Tenés miedo de que cuando tengas que matarme no puedas hacerlo porque pensás que soy una persona y no soy un animal? ¿Es por eso que no me tenés vivo todavía? Mirá, yo podría hacerlo sin ningún remordimiento. Pero vos sí estás vivo por otra cosa. Cuando llegue el momento lo vas a saber o por ahí no. ¿Me das algo para tomar? Estoy muriendo de sed. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¿Querés que caliente la leche? Dale. Ahora, gracias. ¿Hola? ¡Laura, mi amor! ¡Javier! ¡Javier!